La penicilina fue descubierta de casualidad o por casualidad. ¿Cómo lo podemos decir en inglés? Podríamos decir, penicilina was discovered by chance. En vez de by chance pueden usar también Si quieren sonar más intelectuales, pueden usar esta forma que, aunque poco usada, la he oído en muchos podcasts. Ahora, si desean decir de pura casualidad, pueden añadir a chance, pure, by pure chance. O la palabra mere, mere, que significa mera, es decir, por mera casualidad, by mere chance. Con accident pueden usar esta palabra. Shear, sheer, que es otra forma de decir completa. By sheer accident. Nos enteramos de pura casualidad. We found out by pure chance. Ahora, este de casualidad. No lo confundan con ese de casualidad que usamos para iniciar una pregunta. Ahí necesitamos usar otras palabras en inglés. De casualidad no tienes una cinta métrica. Aquí podríamos decirle. ¿Would you happen to have a tape measure? Would you happen to have a tape measure? O también podríamos decirlo de este otro modo. Do you have a tape measure by any chance? Do you have a tape measure by any chance? En otro video haré ejercicios con estas formas, así aprendemos mejor a usarlas. ¿CA? ¿Es la trusting que podemos hacer a tape measure? ¿Por qué lesная?